Los homicidios son la primera causa de muerte en hombres entre 15 a 34 años en México. Es tiempo de cambiar, de dejar de pelear. Es momento de dialogar. Dejemos de ser violentos. Es tiempo de colaborar. Seamos distintos. Y mujeres, Gobierno de México. Betty Altamirano presenta Semblanzas, un espacio para dejar tu huella a través de tu historia de vida. Todos los miércoles a las 8 de la noche por guanatosfm.net Organización Musical Pausa. La mejor opción en música versátil para tu evento. Paquetes diseñados a tu necesidad y presupuesto. Que tu evento sea inolvidable. Souvenirs, iluminación, excelente ambiente y extenso repertorio musical. Organización Musical Pausa. Contrataciones al 3332-705747 y 3335-774328. Viviendo lo Divino, un programa donde encontrarás herramientas e información para tu desarrollo personal y espiritual. Nueva emisión, los miércoles a las 9 de la noche en guanatosfm.net y la fanpage de Viviendo lo Divino. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Ya llegué a la tierra de grandes amigos, a esta tierra donde yo he nacido, es mi mochis querido. Donde existe una imagen santa, que bendice a todos los viajeros, allá en lo más alto del cerro, más cerca del cielo. Yo cantaré mi canción de todo corazón, desde Choix hasta ir a la isla del Parallón. Sinceramente yo les digo, el por qué no olvidaré mis raíces, es porque tuve momentos amargos y momentos felices. Es mi mochis querido, lugar donde yo nací, tierra de grandes avances, ciudad de alto frenesí. Es mi mochis querido, donde yo aprendí a vivir, donde encontré un amor y con ese amor soy muy feliz. Gracias se doy. A esta tierra a la que yo le canto, desde la sierra hasta llegar al puerto de Topolo Bampo. ¡A dónde fueron sus inicios! Con gente que es muy hermosa, la misma que hay en la higuera de Zaragoza. Y andaré por estas calles que tienen su esencia, la de Goyado, la Obregón, con Leyva y su independencia. Gracias también le doy al Guayabo, a San Miguel por todas sus costumbres, y al Carrizo que tendrá por siempre a mochis en la cumbre. Es mi mochis querido, lugar donde yo nací, tierra de grandes avances, ciudad de alto frenesí. Es mi mochis querido, donde yo aprendí a vivir, donde encontré un amor y con ese amor soy muy feliz. Gracias. 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 Las calles de mi pueblo me recuerdan, Tantas cosas que nunca podré olvidar, Ahome, la villa más hermosa, Su historia tiene mucho que contar. testimonial De niño caminé por esas calles, Las mismas que nostalgia a mí me da Feliz con mis abuelos y mis padres Ahora mi pueblo es señorial Ahome, qué suerte tuve yo De nacer en la nobleza de este pueblo Hermanos y amigos de corazón Es por eso que yo amo este pueblo Ahome, qué suerte tuve yo De crecer con tanta gente tan bonita Ahome, te llevo en mi corazón Y ese orgullo nadie, nadie me lo quita Qué bellos momentos me pasé del Macapur Hasta el Guayabo Tantos amigos, tantos recuerdos Las veces que me alejo de mi gente Hay espacios que no se pueden llenar Y la mente me dice que es urgente Que muy pronto tengo que regresar Ahome, qué suerte tuve yo De nacer en la nobleza de este suelo Hermanos y amigos de corazón Es por eso que yo amo este pueblo Ahome, qué suerte tuve yo De crecer con tanta gente tan bonita Ahome, te llevo en mi corazón Y ese orgullo nadie, nadie me lo quita Y ese orgullo nadie, nadie me lo quita De nuevo latigo en pie del cañón Y ángel de obredor Pasión, orgullo y tradición Y ángel de obredor Que empiece la fiesta del béisbol Y ángel de obredor Herencia de honor y gloria Esta noche fue la latencia y ángel de obredor Hoy vamos a gritar El alma a entregar Chivo el que se raje Hoy vamos a ganar Carrera tras carrera Cansaremos las estrellas Los únicos triunfones que nos amamos Y ángel de obredor Arráncate para el estadio ya Y ángel de obredor Habrá lluvia de jomrones hoy Y ángel de obredor Me pongo la camiseta yo Y ángel de obredor La afición, la fiel de la liga Esta noche fue la latencia y ángel de obredor Hoy vamos a gritar El alma a entregar Chivo el que se raje Hoy vamos a ganar Carrera tras carrera Cansaremos las estrellas Los únicos triunfones que nos amamos Y ángel de obredor Hoy juegan en la ciudad Hoy juegan en la ciudad Hoy juegan en la ciudad Hoy juegan, hoy juegan 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 Hoy juegan, hoy juegan, hoy juegan Hoy juegan, hoy juegan, hoy juegan Hoy juegan, hoy juegan, hoy juegan sus pegas, los únicos tricumpliones que no somos rodear que vio mejor rodear que vio mejor rodear que vio mejor tienen que ganar los tres juegos en Obregón bienvenido don Guillermo buenas tardes ¿cómo está usted? ¿no se oye? es que él está en México ya me escuchan bien, buenas tardes ¿qué tal don Guillermo? ¿cómo está usted? bien, gusto en saludarlos igualmente ¿qué novedades o cómo ve cómo va marchando la liga Arco Mexicana del Pacífico bien o mal es lo de hoy hoy se reanudan ambas series con un día para los yaquis de que o ganan o ganan no les queda de otra exactamente también a Guasave Guasave tiene que ganar Guasave está en una posición un poco mejor porque sorpresivamente sacó un triunfo de Hermosillo Hermosillo que es muy difícil y llega a su casa con digamos que Guasave puede decir que fue Hermosillo por un triunfo y lo consiguió así es y lo consiguió sí, ahora lo que tiene que hacer sí es ganar y buscar por lo menos sacar dos dos triunfos de los tres juegos en su casa exactamente y Hermosillo va por lo menos por uno para para volver a Hermosillo a Hermosillo sí fíjese que si en una mesa se diera la final de ahí nomás trasloquita entre Guasave y Mochis sería una final inédita entre entre dos equipos que que normalmente están peleando la parte baja del standing pero que tuvieron una muy buena temporada sobre todo galleros sí, así es este me me acaba de llegar una noticia que en Guasave le hicieron anoche que estuvieron trabajando toda la noche y parte de la mañana para tener un monumento al Pony Quiroz ¿cómo ve? ya lo pusieron ahí en la entrada de Guasave quitaron el del el del presidente primero que me dé el campeonato falta que pongan el campeonato yo pienso que Guasave tiene con qué la verdad sí en todo caso en los últimos años desde que volvieron gracias a a la política de apoyo al béisbol del gobierno federal sí pues en todo caso se lo merecería más el Jesse Castillo pues sí pero fíjese de veras don Guillermo no sé si se ha dado cuenta que el Jesse le ha faltado ese bateo de potencia que se le caracteriza en estos en estos playoff sí sí pero en cualquier momento despierta y la clave es que despierta en un momento clave exactamente fíjese que sí es cierto ojalá ojalá y reaccionar el Jesse porque su bateo es muy importante e indispensable para los triunfos en Guasave en este periodo de playoff sí exactamente las dos series están están muy interesantes aunque Mochis ganó los dos juegos de local los dos juegos fueron sumamente cerrados se definieron por idéntico marcador de dos carreras a una y de una manera muy parecida como diría Alfonso Lanzagorta con un matazapos una rolita al cuadro que parecía insignificante y ambas rolas se convirtieron en el batazo que impulsó la carrera del triunfo para Mochis un raro poco frecuente error del Japer Garbón a Gamboa para que Mochis ganara el segundo juego es correcto yo pienso que hoy allá en Ciudad Obregón allá por el Nainar y por allá por donde está la laguna todo eso este hoy va a haber una buena confrontación de béisbol y Jackis va a salir triunfador porque realmente si analizamos lo que tiene Jackis de bateo y lo que tiene Cañeros Jackis tiene un porcentaje más arriba que Cañeros Mochis tuvo una muy buena temporada los Cañeros y si yo también tienen la ventaja de haber iniciado la serie en el Emilio Ibarra Almada yo también pienso que roster pelotero por pelotero tiene mejor equipo Jackis pero pues la serie va a dos a cero favor Mochis y los resultados que se han dado don Guillermo en Sido Obregón han sido favorables a las series a Obregón a los Jackis que Cañeros no ha podido sacar un triunfo completo de una serie en Sido Obregón yo de hecho yo pienso que que Mochis haría muy buen negocio si gana un juego en en Obregón y regresa la serie a a Mochis con ventaja de tres juegos a dos buscando ganar uno de los juegos seis o siete en Mochis bueno pienso que que los cañeros van a eso a sacar un juego en Obregón ahora falta que lo saquen ahí está el problema que lo saquen exactamente don Guillermo yo pienso que si llegara a pasar eso regresarían a al Chevron Par porque ya el nombre de don Emilio Ibarra Almada les valió un sorbete lo pisotearon lo patearon que ahora esta moda de ponerle a los ciudadanos el nombre de una empresa ni que fuera que se resisten como el Alfredo Hart que bien le podría poner algún nombre de alguna de sus empresas exactamente como Deportes Martí traje Sky Life algunas de esas de 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 don Alfredo el de el de Pericos también sigue llamando estadio hermano Cerdán en Puebla tuvo una corriente muy fuerte para que le pusieran el nombre de algún pelotero por ejemplo cuando murió Aurelio López el buitre de Camachalco hubo una campaña de varios periodistas y aficionados en Puebla para cambiarle el nombre al al estadio pero no siguió siendo hermano Cerdán como hermano Cerdán y así así se sigue y así se sigue llamando eso no cree usted don Guillermo que las las directivas demuestran su ignorancia su ignorancia su falta de respeto de conservar el nombre de un personaje en cierto estadio de béisbol y no meterle llamar o le ponen Pemex Pemex Sol del 40 si eso ya es una de hecho pues los hermanos Cerdán fueron personajes iniciadores de la revolución mexicana pero pues yo pienso que los estadios de béisbol o tienen que tener un nombre de un personaje identificado con el béisbol o un hombre comercial que patrocine y que pues se aporte el dinero para que el estadio lleve su nombre y que ese dinero se ocupe en beneficio del béisbol de la ciudad exacto pero si otro estadio que como ha tenido complicaciones con el nombre es el de los charros y el de los mariachis exactamente pues realmente el nombre del estadio es estadio aquí de las charras y de las mariacheras es el estadio Panamericano de Atletismo así se le conoce todo el mundo lo conoce y realmente no tiene nombre no es es un estadio un elefante blanco realmente porque ni parque de béisbol es la verdad si si es como la polémica que hay con el nombre de Estados Unidos o el nombre de Uruguay que realmente tienen nombres de lugares geográficos pero no el nombre de un país por ejemplo el nombre oficial de Uruguay es República Oriental del Uruguay del Uruguay y el Uruguay es un río entonces es como el país que está al al este del río Uruguay pero pues no no le pusieron nombre le pusieron es como si México se llamara se nos titlan la la República al sur del río Bravo por decir algo exactamente que queda acá abajo de del río exactamente así le pusieron a Uruguay y Estados Unidos en la polémica porque en español el nombre del continente es América digamos y la y y en Estados Unidos ellos se nombran así a su país así mismo como América y la polémica eterna que América no es solo Estados Unidos América es todo el continente todo el continente así estoy de acuerdo con usted don Guillermo hasta los titres del norte hicieron una canción sobre esto América en su momento si la canción de América algo así si esa de los titres del norte si ahora don Guillermo eso que comentábamos de los nombres que las directivas o que los presidentes municipales los ayuntamientos permiten que se borre el nombre de un personaje que hizo obras o por ejemplo el estadio de los tomateros Juan Manuel Leic López murió después lo último que hizo en su vida fue impulsar con mucho dinero y con mucho trabajo la construcción del nuevo estadio de los tomateros y a diferencia de lo que pasó con el de venados con el que pasó con el de los cañeros con el de wasabi que fueron una remodelación a fondo pero fueron remodelación realmente el estadio original fue el mismo y sobre el estadio remodelaron el de los tomateros fue un poco como el de yanquis el de yanquis tiraron el yanquis terium original e hicieron en el terreno de enfrente el nuevo yanquis terium el de los tomateros pasó algo muy similar tumbaron completamente demolieron el viejo ángel flores e hicieron un estadio muy bonito completamente nuevo no 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 yo siempre fui de la idea que sobre todo por el momento en el que murió juan manuel ley si el estadio debería de llamarse juan manuel ley exactamente y vaya que al entrar al ingreso hay un una estatua a don juan manuel hay una estatua el famoso chino ley hay una estatua incrustada en la incrustada en la pared con el nombre de juan manuel ley y sus datos históricos de lo que hizo pues en el béisbol y yo creo que eso es lo correcto no que acá don emilio y barra lo mandaron vaya mucho a la por allá lo mandaron a don emilio siendo que don emilio fue un personaje que influyó en el estudiantado en las universidades por el deporte hizo obras que son importantes y le ponen el chevron park y ya está park ahora en inglés si eso si en general eso ha sido por esta moda de que viene de Estados Unidos de poner de vender el nombre del estadio de manera temporal 20 años y el estadio se va a llamar el nombre de una empresa durante los siguientes 20 años y ya se determina la cantidad de dinero que se le va a cobrar a la empresa porque el estadio lleve ese nombre pues si es lo mismo que pasa ya en Mexicali cada año le cambia nombre cuando lo remodelaron el antiguo parque de los caballeros águila el primer nombre que tuvo fue Casas Geo Casas Geo y la razón fue que en esa época estamos hablando de de los 12 años que gobernó el PAN con Foxy Calderón la política de vivienda en México era hacer casas muy pequeñitas alejadas de los centros de trabajo y todas financiadas con crédito de Infonavit y las tres empresas que hacían esas unidades habitacionales las tres más fuertes eran Casas Geo desarrolladora Urbi y Omex y dos de ellas eran del noroeste de México Omex que tiene su sede en Culiacán y Urbi que tiene su sede en Mexicali y era competencias de Casas Geo y Casas Geo como para hacer un golpe en la mesa que le pone el nombre al estadio de Mexicali en la sede donde de su principal competidor de desarrolladora Urbi precisamente aquí estoy viendo por eso el estadio se llamó Casas Geo exactamente y así se lo llevaron unas temporadas Casas Geo luego farmacia quien sabe que es como si al estadio Jalisco donde juega el Atlas el principal competidor que me parece que es Herbalais y que ahí empezó trabajando Jorge Vergara le pusiera el nombre de Herbalais a un estadio en Guadalajara pues no no ya sería una falta de más o menos eso fue lo que pasó cuando Casas Geo le puso el nombre de Casas Geo al estadio de los Águilas exactamente y después como usted bien dice que casi cada año le cambian el nombre de empresa luego farmacia Santa Mónica y no 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 el día y todo eso no como es posible eso don Guillermo en el béisbol no hay no hay directivos serios ni ni gobierno que colabore con los equipos de béisbol que sea que tenga seriedad para tener el respeto a lo que ya tenían esos nombres de personajes de la de la región del lugar y nomás no qué falta de respeto por ejemplo Héctor Espino le pusieron el nombre al estadio de los Naranjeros todavía en vida de Héctor Espino le hicieron un homenaje en vida desafortunadamente cuando este estadio que también se le conocía coloquialmente como el coloso del Choyal por la colonia de Hermosillo donde está donde está ubicado exacto y ya cayó en desuso y ya el gobierno del estado decidió hacer un estadio nuevo al estadio nuevo pues no se les ocurrió ponerle ni Héctor Espino ni Fernando Valenzuela ni tantos muy buenos peloteros sonorenses que que ha dado ese estado tan béisbolero y le pusieron estadios sonores exactamente eso está demostrando que las directivas vuelvo a repetir directivas gobiernos municipales o estatales no tienen ni el menor criterio para ver y poner un nombre adecuado al estadio de deporte o sea hasta con una buena campaña de mercadotecnia hasta un concurso hubieran podido haber hecho entre la afición claro que sí don Guillermo pero no hay iniciativa no hay o sea lo que hay es que nos entre dinero entre como entre pero que entre el de Guasaba es el curoda par y antes era el Francisco Carranza Limón era un comerciante de de ahí de la región de Guasaba sí 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 oiga don Guillermo le voy a hacer una pregunta muy especial usted hizo un mencionó al principio de sus comentarios muy acertados que un enfrentamiento por el campeonato entre Guasaba y Mochis no no se ha dado en una final de la liga del Pacífico pero no sería algo inédito entre dos ciudades vecinas exactamente pero usted pero usted sabía que ahí ni los pájaros pasan volando panza para abajo si sabía de hecho la final puede ser entre dos entre los dos equipos del norte de Sonora de Sinaloa que serían Guasaba y Mochis o dos equipos del sur de Sonora centro sur de Sonora que serían Obregón y Hermosillo o un equipo de Sonora y un equipo de Sinaloa esto también podría esto también podría pasar y nuevamente se reviviría la añeja y la cetra rivalidad entre Sonora y Sinaloa la liga que rival porque en la historia de México los dos estados cuando México surgió como país independiente y en la constitución de 1824 eran un solo estado eran el estado de Sonora y Sinaloa como Coahuila y Texas eran en su momento un único estado con un único gobernador ya más adelante se separaron y formaron estados libres y soberanos separados pero desde entonces trae una rivalidad histórica desde en qué estado está la mejor carne cuál tiene las muchachas más guapas y en dónde se juega mejor pelota exacto oiga oiga don Guillermo también bueno se entristeció la noticia de de que ya partió el domingo pasado el gran valedor don Tomás Mojarro don Tomás Mojarro yo 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 no puedo bueno en cierta época de mi niñez y de mi adolescencia yo no me lo perdía para cuando yo era niño y también tiene que ver con el béisbol tiene que ver cuando lo que ahora este vasteca era inmevisión y era la televisión del gobierno federal los sábados pasaban toda la mañana unas barras de programas con un veracruzano con Jorge Saldaña Jorge Saldaña y en varios de esos programas salía el valedor el valedor que era de Zacatecas si le voy a comentar don Tomás Mojarro pero después lo que pasaba era que alrededor de las cuatro de la tarde se suspendía la barra de Saldaña para que se transmitiera el vivo en el juego del parque del seguro social y acababa el juego en el parque del seguro social que en los ochentas lo transmitían puro salón de la fama bueno menos Gonzalo pero estaba Enrique Kerlegan y Gonzalo Camarillo Enrique Kerlegan narrando el juego Gonzalo Camarillo haciendo análisis y en el terreno de juego Jorge de la Ferna ese equipo de esos tres comentaristas y cronistas duró como unos quince años transmitiendo los juegos desde el parque del seguro social y acababa la transmisión del juego del parque del seguro social y volvía a la barra de Saldaña cuando era Inmevisión si no me equivoco cuando era Inmevisión era una época muy buena muy buena tenía programas excelentes entre semana tenían programas con no sé con culturales con Marucha Viralta con Ricardo Garibay por ejemplo que era con Jorge Barguengoitea que fueron escritores de lo mejor que ha dado México México sí fíjese que yo tengo la noción de haber conocido a don Tomás Mojarro porque en ese tiempo mi señor padre el abuelo de Israel era teniente mecánico de aviación aquí en la fuerza aérea sí y Tomás Guadalajara pues debió de haber estado en la base aérea de Zapopan en Zapopan exactamente y Mojarro Tomás estaba en lo que se llama el Detal en el ejército que viene en la oficina él era originario de Zacatecas de Zacatecas exactamente de Jalpa Zacatecas y de ahí de ahí era oiga qué buenos comentarios muy acertados de acuerdo al momento que se vivía y de que lo comentaba sus poemas que decía no eran cualquier poema al ahí se va al aventón eran con unos fundamentos muy profundos todo lo que los últimos años después de Inmedición estuvo en Radio UNAM estuvo en el centro del programa diario salía con Héctor Martínez Serrano con Héctor Martínez en las mañanas después aquí hay una estación de radio relativamente nueva que es del IMER del Instituto Mexicano de la Radio Radio de los Ciudadanos en el 660 en la Ciudad de México y también tenía un programa en esa estación de radio tenía una columna semanal llegó a escribir en el 1 más 1 antes de que algunos trabajadores del 1 más 1 fundaran la jornada exacto sí sí es cierto es toda una época de México y siempre con un pensamiento de izquierda claro y una mente muy lúcida el marxismo es una pérdida muy lamentable para México la de esta semana exactamente la del buen valedor don Tomás Mojarro muy bien valedor decía no se nos olvida no pues le digo ojalá y alcancemos a ver don Guillermo otro tipo de valedor sí ojalá y una voz una conciencia crítica de los asuntos públicos del país y una mente muy lúcida exactamente porque ahorita hay mentes llenas de de caca hablando así francamente también esta semana como 3 días antes de que falleciera Tomás Mojarro murió Miguel Concha Miguel Concha era un sacerdote que fue pionero en la lucha de los derechos humanos en México él tenía una columna semanal en la jornada y él dio clases en la UNAM de hecho yo hice una maestría en la UNAM y él fue profesor mío de una materia que se llamaba ética empresarial sí y él fundó en la calle de odontología donde estuvo el departamento donde está el edificio donde López Obrador vivió muchos años ahí junto hay un centro cultural que es de padres dominicos él era dominico ahí hay una parroquia donde se ofician todos los días mija católica y junto hay un centro cultural que ofrece a los estudiantes de la UNAM cursos de idiomas talleres de música talleres de literatura talleres de teatro que es muy concurrido por estudiantes de la UNAM y en el tercer en el tercer piso del centro se llama CUC Centro Universitario Cultural en el tercer piso él fundó una sede de derechos humanos donde un centro de derechos humanos donde los miércoles de cada dos semanas se daba una cátedra de derechos humanos y fueron personajes de activistas de los derechos humanos en México como Digna Ochoa como el general Francisco Gallardo que murió de COVID en el 2020 si el general murió si y él murió dos días antes que Tomás Mojarro digamos que la intelectualidad en México perdió a dos personajes importantísimos dos días seguidos esta semana ahorita ya no hay ya no hay nadie se puede decir verdad don Guillermo como alguien decía cuando murió el padre fue Miguel Concha Malo él ofició la misa de cuerpo presente de Rocío Beltrán en esa parroquia de los dominicos que está en la calle de odontología en Copilco en Copilco el Rocío Beltrán fue la primera esposa de López Obrador ajá ajá él ofició su misa de cuerpo presente cuando 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 falleció si no 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 hoy sí y y a pesar de ser sacerdote un hombre de izquierda intelectual y también una conciencia muy valiosa en México de hecho si Tomás Mojarro y sin el padre Concha mucho de lo que es México en la actualidad no se podría entender exactamente se entendió y se ha entendido y se seguiría entendiendo por lo que dejaron ellos estos me acuerdo que ahora que hablábamos de los sábados de Saldaña una vez me acuerdo de un juego creo que fue en el 85 la temporada que Chito Ríos acompletó todos los juegos que que abrió 1965 con tígeres hubo un juego en el parte del seguro social entre los concieteros de Córdoba y los diablos rojos de México el juego se fue con la entrada y mi visión transmitió todo el juego me parece que los juegos empezaban a las 4 y en lugar de terminar como las 7 para que la transmisión de inedición volviera con la barra de sábado de Saldaña transmitió todo el juego y eran como 9 y media 10 de la noche y no había acabado y ya la barra de Saldaña pues volvió como a las 10 de la noche y todos molestos de que les habían quitado como 3 horas de transmisión del juego del juego pero pues era la fiebre del béisbol don Guillermo con Córdoba estaba Ramón Arano que fue leyenda de los diablos el Toche Peláez Eugenio Cote era sí era otra época del béisbol en México era la época de Pedro Treto de los años posteriores a la nave exactamente fíjese que hablando de eso estaba platicando con Israel hace rato de eso le digo hijo estoy lo que estoy leyendo ahorita si tú lo leyeras e hicieras un momento de reflexión volverías a ese momento y verías el verdadero béisbol de ese tiempo cuando Panchillo Conde Ramírez este yo Runet todos esos peloteros el sur una leyenda con los petoleros de Poza Rica en el que ahora volvió el béisbol a Poza Rica en la liga invernal mexicana ahí jugó la sucursal de los rojos del águila de Veracruz que a seguir hablando de noticias de béisbol de liga mexicana de verano el águila de Veracruz anunció esta semana a Matías Carrillo como su manager y los pericos dieron el martes una conferencia de prensa para anunciar a Héctor Hurtado como su manager si cree que dé buen resultado Héctor en pericos don Guillermo pues probablemente si yo le veo algunas ventajas tradicionalmente los catchers suelen ser buenos managers y en su momento antes de César de César Tapia que ya es una leyenda con pericos Héctor Hurtado durante varios años fue el mejor catcher a la defensiva de la liga mexicana un tipo como como José Félix Navarro como José Félix que ahora ya lleva tres o cuatro outs en las bases en estos play-offs y está jugando con el equipo de su tierra aparte él es de una ranchería ahí cerquitita de Guasave en los ejidos en los ejidos en algún ejido pues al haber sido Hector Hurtado un muy buen catcher sobre todo un buen catcher a la defensiva pues durante todos los años que duró su carrera como pelotero profesional pues todo lo que vio siendo catcher manejando pitchers y teniendo todo el juego de frente por así decirlo y después ya retirado lleva una carrera pues ya no ya no corta catorce años como coach como diferentes managers algo ha de haber aprendido en estos catorce años y aparte es el manager campeón en la liga invernal mexicana exactamente oiga don Guillermo no se sirvió que salió esa semana una encuesta de los mejores catchers que ha habido en la liga mexicana no sé si la leyó si la alcancé si la alcancé a ver ahí ahí hizo falta nombres como el de hay como se llama este catcher que era de los bravucones que estaban en Diablos Rojos del México Beto Palafox si siempre polémica hacer una risquilita tan restrictiva si no sé si ponemos si ponemos nombres de cachos extranjeros que han venido a México pues tal vez ninguno pueda competir ni rivalizar con Roy Campanella ah no nunca por lo que hizo en Estados Unidos Roy Campanella es una se escribe con mayúsculas y no cualquiera va a llegar a poner su nombre con mayúsculas eso es por los extranjeros ahora por los mexicanos pues siempre por porque tuvieron una carrera longeva porque estuvieron en Estados Unidos pues siempre se hablará de Paquín y de y del Calimán Roble claro sí pero los canchas en México no se circunscriben nada más a ellos exacto no se por ejemplo alguien que que tuvo y ahorita que está Mochis peleando porque es tan pocas veces los Mochis que están tan cerca del campeón que casi nos la podemos contarlas con los dedos de una mano las veces que los que los pañeros han estado peleando por ir a una serie del Calibe sí son contadas don Guillermo son contadas en la realidad parece que la última fue dos mil dos mil y me acuerdo porque también en esa lista para mí no se puede omitir a Saúl Soto Saúl Soto desde que inició su carrera con Diablos sobre todo en el bateo uno de los caches más bateadores su tocayo de apellido Carlos Soto con los tecolotes de Nuevo Laredo también tuvo una una carrera brillantísima hasta el mismo Dan Firoba también con los mismos tecolotes bueno pero de Saúl Soto recuerdo que una de las últimas veces o tal vez la última que los cañeros fueron a una serie del Caribe como no se esperaba que fueran campeones en la liga del Pacífico él puso la fecha de su boda justo el fin de semana que iniciaba la serie del Caribe me parece que era en Dominicana y como ya tenía todo pagado invitados todo pues no pudo posponer la boda sí y entonces pues que él se fueron campeones los cañeros y a la siguiente semana pues se casó hizo la fiesta todo el evento pero el equipo ya estaba en la serie del Caribe y él no pudo jugar los tres primeros juegos porque se estaba casando exactamente tuvo que acabar la boda para alcanzar al equipo en Dominicana exacto y ahora sus hijos uno de sus hijos fue a Williams por hace unos años la familia vive en Reynosa y ya sus hijos han de tener más de 20 años fácilmente fácilmente y los cañeros apenas van a intentar pelear por ir a otra serie del Caribe alguien que está en una situación similar fue el pitcher con más victorias este año en la liga del Pacífico Wilmer Ríos el hijo de Chito el hijo de Chito en Hermosillo fue líder de victorias con los naranjeros de Hermosillo él también se va a casar con una muchacha de Monterrey y él va a ir a la serie del Caribe seguro aunque Hermosillo no sea el campeón y sea el representante de México en la lista de refuerzos me parece que no se puede omitir sobre todo que Benjamín Gil no va a ser el manager porque ya sabemos que Benjamín Gil cuando es el manager deja afuera gente como Juan Pablo Oramas hace un par de años eso le iba a decir va a dejar a Oramas fuera sí sí pero pues porque él hace lo que hizo en Tokio que para él no hay nada más allá de Culiacán don Guillermo pero bueno yo sí pienso que Wilmer Ríos vaya o no vaya Hermosillo Wilmer Ríos sí va a ir a la serie del Caribe si no como intentante de los naranjeros si no son campeones como refuerzo no se puede dejar fuera a Wilmer Ríos por el temporadón que tuvo con los naranjeros y él también se va a casar pero ya puso su fecha de boda para el tercer fin de semana de febrero 15 días después de que acabe la serie del Caribe para ya irse a cumplir una luna de miel sabrosona sí entonces ya no le va a pasar lo que le pasó a Saúl Soto en aquella serie del Caribe de los cañeros tuvo que cambiarla oiga don Guillermo le dejaron anoche saludos don el ingeniero Pepe Maestro platicando con él le dejó saludos muy buena temporada de los sultanes en el Pacífico de hecho estuvieron a un juego de dar la sorpresa y de eliminar a Guasave llevaron la serie al máximo a siete juegos sí sí pero pues ya ve no alcanzó yo pienso que para la próxima semana vamos a estar comunicados con don Pepe hay que felicitarlo por la muy buena temporada que tuvieron los sultanes así es y la tuvieron difícil un tiempo pero al final compitieron muy bien el rumbo y para el poco tiempo que tienen en la liga me parece que han hecho muy bien las cosas y en honor a don Pepe y a toda esa gente del béisbol de Monterrey la trivia de este día la vamos a dejar para la siguiente semana pero se las voy a decir díganos ustedes grandes conocedores del béisbol en México de aquellos niños campeones que dirigió el señor César Fass Lucky Haskins Haskins y José González que peloterito o joven dormía en el suelo no en la cama díganos su nombre apodo a guanatosfm.nes arroba hotmail.com y además si vieron la película pueden saber el nombre del pelotero exactamente la pueden saber y ya nos comentarán y van a ver que no se van a decepcionar se van a llevar algo bueno primeramente don Guillermo ahora se nos decortó el tiempo debido al tráfico que venía la última noticia adelante dígame Julio Urias este año era elegible para arbitraje y el año entrante terminando la temporada dos mil veintitrés ya puede ser agente libre los doyos evitaron el arbitraje y le ofrecieron un contrato únicamente por un año por la temporada dos mil veintitrés por más de catorce millones de dólares pues yo creo que es magnífico ¿no don Guillermo? sí fue una muy buena noticia le ofrecieron algo similar a Kerch un contrato de un año por veinte millones de dólares más un bono de cinco pero Kerch tiene una carrera detrás que lo respalda exactamente para Urias para la edad que tiene que hace pocos años era el ganar catorce ya con este solo año ya resolvió su vida y la de sus hijos y la de que todavía no tiene y la de sus nietos así es pues don Guillermo créame lo que se me hizo cortito el tiempo como le digo el trafical que había aquí en Guadalajara que hay en las calles de por sí la gente aquí es pasguata perdonen la expresión la gente de aquí en Guadalajara es mensa para manejar hay que ver los juegos hoy el el juego en Obregón entre Cañeros y los Yaquis y el juego en Guasab entre los Algodoneros hay que verlo Don Guillermo entre Algodoneros y y Hermosillo muy bien pues don Guillermo nos comunicamos el próximo sábado el próximo sábado que ya tendremos la final de la Liga del Pacífico y estar buscando al representante de México en la serie del Caribe exactamente pues muy agradecido créamelo infinitamente me da gusto escucharlos saludos saludos escuchamos el otro sábado igualmente Dios los bendiga a todos por ahí en México gracias gracias un abrazo saludos gracias gracias esto se acabó y le mandamos un saludo al abogadazo del diablo de los bravos de León Don Juan Elías Cordero que hoy fue a litigar a ver que van a tener los bravos de León esa próxima temporada nos vemos luego y recuerden el béisbol 98% mental el 2% físico piénsele si no piensa no juegue béisbol vayas a patear un balón vámonos adiós gracias gracias Gracias.